Transmitió esa tristeza a mí y a todos nosotros, ¿por qué? Porque hablar de Domínguez, una de las personas que nosotros queríamos mucho aquí en el canal, todavía antes de ayer, estoy conversando con él en la cocina, que siempre voy a hablar con las muchachas que trabajan aquí, con él, con los demás, con los tramoyas, y me tomo mi cafecito sin azúcar. Y lo vi un poco triste, y le dije, Domínguez, no se me ponga a pensar en la operación, que usted va a salir bien, usted se tranquilo. Le dije yo, con mi ánimo siempre y con mi alma bonita. No, no, yo no estoy pensando en eso, yo no lo doy en mente. Y llegando casi al canal, me entero de la infausta noticia de su fallecimiento, era una operación de corazón abierto. Ustedes llevo la foto, señorita, a ver si me la ponen allá. Porque quizá mucha gente no sabe de quién uno está hablando, y sería bueno que pongamos la foto. Del área de seguridad del canal, una persona muy querida por nosotros, bueno, nos tratábamos como papá, hijo, y se quedó en la operación. Era sometido hoy en la mañana. Como decía mi compañera Grisel, con mucho peso, paz eterna a su alma. Y qué bueno es que ella dijera al final, preguntémonos nosotros, qué estamos haciendo, porque nos vamos. Y cómo nos van a recordar. Miren cómo estamos, mírenlo ahí. Ese es Domínguez, de aquí del canal de la seguridad. Se nos fue hace quizás una hora, dos horas. Y ahí está en pantalla, Dios mío. Bueno, no voy a decir más nada, porque yo soy bastante sensible con este tipo de cosas. Cuando se le van a uno gente que uno quiere, que uno aprecia, y que uno le agradece. Todo el tiempo dispuestos a servirnos aquí en el canal, y donde quiera. Yo llegué a llamarlo a través de la capital, Domínguez, tal cosa. Wow. Paz al alma de este gran ser humano. Domínguez. De aquí, de el canal. Héctor Domínguez. Se nos fue. Estaba ya seguro con Dios, lo que viviera haciendo bonitas obras. Paz eterna a su alma. Bueno.